Y yo vi la Santa Ciudad de la Nueva Jerusalén, de ser verdad en el cielo de Dios, dispuesta con una esposa variada para su camino. ¡Suscríbete al canal! 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 De igual manera, creo que en ese tiempo en el cual yo sufrí muchos, que hoy estamos exponiendo la palabra a través de estas redes, nos tocó comer ese pasto prefabricado. Podríamos decir palabras que en veces nosotros ya nos aburrían porque eran todo el tiempo los mismos temas aburridos, soñolencios y llenos de letargo. Y lo peor era que el pueblo, mientras nosotros, los guerreros, los verdaderos que amábamos al Señor, llenábamos esas iglesias porque esos pastores nunca, realmente la mayoría que yo he conocido, nunca se daban el tiempo de ir a predicar. Contado desde que yo conozco el Evangelio, contado vi predicadores, pastores que salían a las calles a predicar. Bueno, el único y que siempre lo mencionaré y que doy gracias a Dios por la vida de él es mi hermano Noé Raudales. El único con el cual siempre yo salí a predicar a las calles y el único que salía con nosotros. Un hombre que hasta el día de hoy yo le doy gracias al Señor por haberme puesto en el camino de esta vida que hoy está ahí y que estamos en contacto. Bendiciones, bendiciones hermano Noé, un fuerte abrazo, le estimo mucho, lo amo mucho y usted sabe lo que usted significa para mí y espero que un día, así como iniciamos predicando nosotros, pero se acuerda, en los buses y en las calles podemos concluir también este sueño de predicar, terminar nuestros días, nuestra carrera predicando el Evangelio en las calles, en los buses y en los pueblos como lo hicimos. ¿Se acuerda? Hombre de Dios, fervoso, lleno del Espíritu Santo, ferviente, que usted no está solo hermano, usted no está solo y son muchos los hijos y muchos los que sabemos que usted siempre fue un hombre de Dios y que Dios lo guarda y que a donde usted vaya usted va a encontrar sus hijos, porque fue Dios quien usó para que usted diera muchos, muchos frutos de esos, de ese rebaño que Dios permitió que saliéramos a través de usted. Así que seguimos y discúlpeme por estos pequeños preludios y preámbulos que siempre toco, pero es mi forma de expresarme y es mi forma de llegar a ustedes, porque hoy a través de este medio, de esta plataforma, yo puedo expresarme libremente y puedo llegar a las personas. Qué bueno es Dios porque ningún pseudo pastor ni predicador me puede parar para expresar y llevar la palabra que un día quise escuchar y que Dios me revelaba y que esos pseudo predicadores, narcotraficantes de la palabra, tenían secuestrados los púlpitos y impidieron que este Evangelio maravilloso que hoy está reluciendo, que está saliendo a través de las redes, pueda expresarse a través de muchos hombres de Dios que hemos salido a través de estos medios. Por eso es que usted, si usted me pregunta, ¿por qué te presentas a las redes? Es normal, nosotros, yo siempre he predicado desde mi juventud y siempre quise predicar en iglesias y siempre se me fue impedido. Entonces, hoy tengo las redes, tengo este medio en el cual me permite de presentarme y expresarme y darle la palabra a usted. Así que sin más preámbulo, acompáñame en este episodio, el cual es de mucha importancia, de mucha bendición en mi vida y que también para usted va a ser de mucha bendición porque es lo que nos espera. En este episodio hablaremos del futuro de la iglesia, lo que nos espera en la eternidad, después del milenio. ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Cuál será su ocupación? ¿Qué nos habla la palabra acerca del futuro de la iglesia, después de que sea llevada a su morada eterna? ¿Vendrán a vivir en la tierra? ¿Será que ese es el destino de la iglesia? ¿Seguir viviendo en este planeta? ¿Será que ese tipo de evangelio que nos predicaron algunos pseudo predicadores o ese pseudo evangelio que escuchamos de predicadores que piensan que la iglesia va a estar todo el tiempo con las manitos así en un sistema religioso repugnante que ha impedido que muchos lleguen a la salvación? ¿Será ese tipo de evangelio que la iglesia va a vivir en la eternidad? Acompáñame en este episodio para que tú puedas hoy saber de qué se trata. Bendiciones. Bendiciones.